Gracias por continuar con nosotros. Esta noche se encuentra Sergio Cázares Santiago, el delegado de Prodocon, a quien me da muchísimo gusto darle la bienvenida. Delegado. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Sin duda, con información muy importante y útil, por supuesto, para todas las personas que nos ven. Antes de iniciar, me gustaría que nos explicara qué es la Prodocon. Muchas gracias. La Prodocon es la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente. ¿Qué es esto? Es quien ayuda, quien defiende a cualquier contribuyente, a cualquier persona que tenga alguna problemática con las autoridades fiscales. ¿Cuáles son las autoridades fiscales? Es el SAT, el INSS, el Infonavit y el Gobierno del Estado en la parte de impuestos federales, impuestos coordinados. Entonces, nosotros prestamos este servicio, que es, quiero comentarlo muy bien, y decir que todos nuestros servicios son completamente gratuitos. Todo lo que hace esta delegación, pues, es ayudar al contribuyente. Desde cualquier persona, cualquier tamaño de contribuyente, podemos ayudar. Nos ha tocado ayudarle al pequeño comerciante, un señor que vende semillas en el municipio de Jala y Oaxacatlán, y hemos interactuado y ayudado a empresas de las más grandes aquí en el Estado de Nayarit. Sin duda, el apoyo que brinda TODECON, pues, bueno, es para todos por igual. Es gratuito, totalmente gratuito. Completamente gratuito. Estamos en la capital, aquí en Tepic Nayarit, en Avenida Allende Número 2 Poniente, Planta Alta, arriba de una institución financiera. Precisamente, hablando de la cuestión de las declaraciones, ¿quiénes son las personas que estamos obligados a presentar una declaración a todos? Pues sí, en este mes de abril, todas las personas físicas tenemos la obligación de presentar nuestra declaración anual. ¿Todas las personas? Así es, todas las personas físicas de presentar nuestra declaración anual. Y, pues, ya estamos casi a mediados de mes a invitarlos a que acudan a la PRODECON, donde podemos dar una asesoría, una orientación, precisamente, de todos los servicios que prestamos. Y, en este mes de abril, nos enfocamos para ayudar a todos los contribuyentes, personas físicas, para poder presentar esos servicios. ¿Aproximadamente cuántas personas los visitan, digamos, de manera mensual? Tenemos, ya vamos en nuestro segundo año, abrimos en noviembre del 2014. Y, bueno, afortunadamente hemos tenido un incremento como de un 60% en este segundo ejercicio, con los datos comparativos contra el primer año. Y, pues, afortunadamente hemos venido creciendo. Traemos un promedio de asesorías casi 200 mensuales. Y, si es una cifra alta también para los contribuyentes. De los asalariados, que son las personas que reciben el pago por nómina, ¿quiénes son los que están obligados también a presentar esta declaración anual? Porque seguramente hay personas que no saben que tienen que presentar esta declaración. Así es, pues, todos los asalariados efectivamente son los que recibimos algún pago por nómina. Puede ser semanal, puede ser quincenal, puede ser de forma mensual. Entonces, todos tenemos la obligación de hacer esta declaración. Hay unos que están fuera y me quiero comentar cuáles son los que están obligados por parte propia del contribuyente de hacer esa declaración. Aquel contribuyente que tiene mayores ingresos a 400 mil pesos, tiene que presentar su declaración de forma propia. Bien, cuando tenemos dos patrones, tenemos dos trabajos, podemos tener uno, trabajar en gobierno del Estado una mañana y en algún otro, con algún otro patrón militar. También es. Si no terminamos el ejercicio el 31 de diciembre con nuestro patrón, también nos obligaríamos a presentar nuestra declaración. Y otra, que es la que puede ser más atractiva para todos los contribuyentes, es cuando yo opto por presentar mi declaración. ¿Por qué puedo optar? ¿Para qué lo puedo hacer? Puedo obtener un beneficio de tener un saldo a favor. ¿Cómo lo puedo obtener esto? Bueno, teniendo mis deducciones personales. ¿Cuáles son? Son los gastos que yo puedo meter como asalariado y para todas las personas físicas aplicadas. Son los honorarios médicos, dentales, gastos hospitalarios, los lentes ópticos, las colegiaturas. Eso es muy importante, ya tiene tres años que ya se pueden meter las colegiaturas. Nuestros depósitos al fondo de retiro, gastos funerarios también. Todos estos gastos, gastos es importante mencionar que pueden ser para nuestros ascendientes, nuestros padres y también para nuestros descendientes. En este caso, nuestros hijos, si llevamos a nuestro hijo al pediatra, pues bueno, el pago del médico, que hay que cumplir con los requisitos, puede ser deducido. Delegado, ¿qué pasa si no presento mi declaración? Bueno, pues la autoridad en la propia ley le llene una multa. Puede haber una sanción, hay una multa mínima y una máxima entre 2 mil pesos, como la mínima, hasta casi 16 mil pesos. Entonces, la invitación es que acudan a PRODECOM si tienen alguna duda, para que no puedan caer en esa multa, que los puedan sancionar, y recordarles que ahí tenemos los puertos abiertos para ayudarlos. Gracias. No, usted había que recordar la dirección, algún teléfono también, o donde los podemos contactar para todas las personas que a lo mejor ya les surgieron alguna duda y se quieren acercar a PRODECOM. Claro que sí. Estamos en la capital de Tepic, de Nayarit, aquí en Tepic, Nayarit. Es Avenida Allende, número 2, Poniente, Planta Alta. El teléfono es 212-0979. Nuestro correo electrónico es delegacionnayarit.gob.mx. No, 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 no Gracias por ver el video.